...tarde maravillosa que el Señor nos permite estar en la casa de Dios. Sean bienvenidos todos mis hermanos balones y mis hermanas hembras a la casa del Señor en esta tarde maravillosa de este día martes, en el cual nos hemos dado cita para poder platicar con el Señor en esta noche maravillosa. Gracias al Señor que nos ha libertado a usted y a mí para juntos elevar este culto de oración al Señor. Queremos gozarnos de principio a fin. Dios bendiga a nuestro hermano, padre, nuestro hermano menor que viene llegando. Bienvenido a la casa del Señor, nos alegramos al verlo en este lugar. Si ha llegado el momento de dar apertura a este hermoso culto de oración, le invito a doblar rodillas para dar inicio. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial en esta hermosa y bendecida noche, honramos, bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. La alabanza es para ti, la honra y la gloria, Señor. No gozamos en tu presencia en esta tarde maravillosa de este día martes, Señor, esperando en ti la bendición de los altos, Jehová, de los ejércitos. Bendice a los presentes, Señor, los que vienen en el camino, traeros con bien, guardo, Señor. Los que se van a estar conectando a través de la página de la iglesia, Señor, bendice a los padres a través de Facebook, a través de la radio Internet, maestro de la gloria. Padre, que sea la bendición, oh Dios, todas las palabras que hablemos, la alabanza, Señor, el mensaje de esta tarde maravillosa, para los que se conectan y para nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, damos apertura, amén y amén. Bien, gracias a Dios por esta bendición. Nuestro hermano, con nosotros. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Le doy gracias a Dios, hermano, por estar nuevamente con mis hermanos de este lugar. Amén. Un saludo a nuestro hermano Vidal, a nuestro pastor. Nuestro pastor, Dios, por estar ya con él. Sí, bendiga. Es decir, todos los hermanos de este pueblo en general, los saludamos en el nombre del Señor. Y es un privilegio, hermano, de que mi hermano me da, hermano, para que cantemos. Acatamos algo, divinitados, hermano, porque había estado acá ya para ir de nuestro lado. Pero no era así tan bueno, que me trajo para acá. Estamos acá, hermano, para honrar y le daría al Señor. ¿Quieres, hermano, cantar una alabanza entre todos? Aleluya. Marchando con Cristo yo voy caminando. En profundo mar temor no tendré. Cristo me ha llamado a su obra bendita y hoy para siempre con él la andaré. Cristo me ha llamado a su obra bendita y hoy para siempre con él la andaré. Cruzando invierno también huracanes, no encontrando nuestra barca actual. El apóstol Pablo cruzando tinieblas, clamando a mi Cristo queriendo triunfar. El apóstol Pablo cruzando tinieblas, clamando a mi Cristo queriendo triunfar. Y a su esperanza no estaban perdidas, dejando la nave al pavote anticlón. Aleluya. Y los marineros queriendo salvarse, dejando perdidas la tripulación. Aleluya. Y los marineros queriendo salvarse, dejando perdidas la tripulación. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo parándose al frente de los marineros con mucho valor. Aleluya. Y a la medianoche un ángel del cielo bajó y le dijo, no tengas temor. Aleluya. Aleluya. Y a la medianoche un ángel del cielo bajó y le dijo, no tengas temor. Aleluya. Aleluya. De aquel hombre ingrato que mató a su madre, esposa e hijo de buen corazón. Aleluya. De aquel hombre ingrato que mató a su madre, esposa e hijo de buen corazón. Aleluya. Aleluya. Que el apóstol Pablo fue asesinado, fuera de la ciudad, su vida entregó. Aleluya. Que el apóstol Pablo fue asesinado, fuera de la ciudad, su vida entregó. Aleluya. Aleluya. En la última carta que envió a Timoteo, de lo más profundo de aquella prisión. Que el apóstol Pablo fue asesinado, fuera de la iglesia, fuera de la ciudad, su vida entregó. Aleluya. Aleluya. Ni chillos ni hambre también desnudecen, podrán apartarme del amor de Dios. Aleluya. He terminado la buena batalla, coronan espera con Cristo el Señor. Aleluya. 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 tu vida por mí, por eso alabo tu nombre bendito y esa mano clavada por mí, por eso alabo tu nombre bendito y esa mano clavada por mí, tus discípulos te abandonaron. Te he ganado, te he ganado por mis compasión, por el amor que haré al amor. Nos tuvieron de Cristo pasión Que viajamos delante de Pilato Y el pueblo se abandó Y todito gritaba Justificarlo porque es un traidor Y todito gritaba Justificarlo porque es un traidor Te llevaron para el salvario Y subiste la cruz del dolor Ahí clavaron un cuerpo del grito Porque amaste al mundo pecador Ahí clavaron un cuerpo bendito Porque amaste al mundo pecador Cuando diste el grito de muerte Y viviste consumado El sol sintiendo se hizo tiniebla Y la tierra todita tembló El sol sintiendo se hizo tiniebla Y la tierra todita tembló Al tercer día María Magdalena Fue al sepulcro y no te encontró Cuando un ángel le dijo no te vas Jesús Cristo ya resucitó Cuando un ángel le dijo no te vas Jesús Cristo ya resucitó ¡Aleluya! 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 Gracias al Señor hermano Por otra alabanza Que hemos cantado Para la honra y la gloria del Señor ¡Aleluya! Seguimos cantando hermano Otra alabanza más ¡Aleluya! Hermano Vidal Me dio hermano El trabajito de tres alabanzas ¡Aleluya! Y la hacemos con todo gusto ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque por ahí nos ha llamado el Señor Que aunque nosotros No podemos pero Cristo si puede ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! Vamos a buscar otra alabanza más Para la honra Y la gloria del Señor ¡Aleluya a Dios! El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitando Muriendo el cielo Muriendo celeste El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y en ese momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia Y los efectos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Mi alma está bebiendo El agua de la vida El agua de mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Orando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz Aleluya Que bueno hermano Cuando nosotros El Señor los llamó Desde ese momento Nosotros fuimos felices Y hasta ahora el día Nosotros Siempre seguimos contentos A que por ratos El mano cayendo Pero el Señor Los va levantando Que nosotros Queremos que tengan Conviada En Cristo Jesús Y la confiada En los hermanos Que ellos Los ayudan a orar Para nosotros Sentir esa fortaleza Saludos a este hermano Y a la mente A todas sus familias A su esposa Y a todos mis hermanos Hermanos Francisco Los que conozco Los que conozco de más Pero si a todos Los amo Y a todos Les conozco Porque vamos viniendo Con los dos años más Gracias Señor hermano Y tengo la confianza En ellos Que todos Como yo los amo Ellos me aman A mis hijos A mis hijos Gracias Señor hermano Hasta acá ha sido mi tiempo Quiero decirles Que los hermanos Ya me dijeron Que les quieran salud A hermano Y a su familia Que el Señor Le bendiga Así que Le bendiga Con el ministerio Los hermanos Siempre están de frente Y eso lo voy a dar No dejar La trinchera sola Porque si la dejas Sobre Entonces Salimos mal Gracias Señor Con el Señor El Señor Le bendiga Todo este tiempo Amén Yo bendiga Yo bendiga Nuestro hermano Que nos ha invitado A cantar al Señor Y nos hemos gozado Con esas bellas alabanzas Esa última alabanza Dice que no tenemos sed Del mundo Solo tenemos sed De Cristo Jesús Que está en la casa De Dios Sed de buscar La presencia de Dios Para nutrirnos En su presencia Dios bendiga A los que se han acercado Posteriormente A la casa del Señor Bienvenidos a este lugar Juntos nos estamos gozando Dios bendiga a los que se están conectando A través de Facebook Gracias por hacer ese espacio Unirse con nosotros Los que están a través De la radio internet también Dios les bendiga Desde donde quiera Que nos sintonicen Gracias a Dios Por esta bendición Nuestra hermana Flor Largueta está lista Para invitarnos A adorar al Señor Yo le invito Que se pongan Sobre sus pies Y juntos Adoremos al Señor Bendiga a Dios Aleluya Bendiga a Dios Bendiga hermanos Bendiga hermanos Bendiga hermanos Noche que Dios nos ha regalado Hermano De estar en su casa ¿Verdad? Es un privilegio grande Hermano Como pueblo del Señor ¿Verdad? En este lugar Alabando y bendiciendo Su santo y bendito nombre Agradezco a Dios Por este privilegio Que se me ha sido comentar Bendiga Nuestro pastor ¿Verdad? Y su familia El ministerio ¿Verdad? Que está presente ¿Verdad? Vamos a adorar en esta noche Señor Esa roca Donde yo me escondo Esa roca Es Jesús No confío Que las cosas del mundo Él me guía Él me guía Con su luz Yo mi fe y esperanza Las tengo fundadas en Cristo Él es fiel Y me ayuda Y promete A mi lado está No hay nada No hay nada En el mundo Ni nadie Que pueda moverme Pues mi vida Descansa Y segura En la roca está Esa roca Es mi Cristo Esa roca Si dejo de verlo Si dejo de verlo A él Esa roca Es mi Cristo Dios Las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme. Pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo. Esa roca es mi Cristo. Dios sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Si tú quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. En tu presencia yo quiero habitar. No hay otro lugar mejor para morir. En tu presencia yo lo tengo todo. Me siento muy contento Me siento tan feliz Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Porque tú, Señor, en tu presencia Yo quiero habitar No hay otro lugar Mejor para morar En tu presencia Yo quiero habitar No hay otro lugar Mejor para morar Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Porque tú, Señor, en nuestra luz Ahí no hay necesidad de sol Ahí no hay necesidad de luna Ahí no hay necesidad de luz Ahí no hay necesidad de luz Porque tú, Señor, en nuestra luz El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Dios está aquí Dios está aquí Aleluya Dios está aquí Aleluya Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él le puede oír Le puede sentir A tu lado y a este mismo instante Le puede sentir Muy dentro de tu corazón Le puede sentir En este problema que tiene Jesús está aquí Si tú quieres Le puede sentir Santo, santo, santo Mi corazón 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 solo sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando, cualquiera necesidad, Dios la resolverá, orando, meditar en el Señor. Por los cenas pasarán, orando, bendita oración. Yo puedo hablar con Dios, orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Orando, cualquiera necesidad, Dios la resolverá, orando, meditar en el Señor. Yo puedo hablar con Dios, orando, cualquiera necesidad, Dios la resolverá, orando, bendita oración. Hoy puedo hablar con Dios, orando. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, abriendo salida. Con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré. Y milagro necesitaré, y milagro necesitaré. Y sé que transformado yo seré, y lo sé que estás aquí. Siento tu caminar, siendo tu caminar, te mueves entre el pueblo, abriendo salida. Con mi fe, te alcanzaré, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí. Más allá del horizonte, y de las nubes, habita un rey. Más allá del horizonte, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí. Más allá del horizonte, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí. Más allá del horizonte, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí. Más allá del horizonte, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí, y lo sé que estás aquí. Más allá del horizonte, y lo sé que estás aquí, 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 y lo sé que y en cada uno pobre solo quiero adorarte a él que bueno y digno de ser alabado hermanos en cada momento a veces cuando estamos en este lugar nuestras lágrimas salen pero no solo por salir por tristeza sino hermanos porque sabemos que hay un Dios poderoso aquí en nosotros venimos a adorar a este hogar y les estoy muy agradecida con el Señor hermano y por eso yo me alabo y le adoro a tu madre hermanos le digo al Señor que cada vez que me voy a ir a este lugar y que siempre vea la fuerza y que mis hijos puedan estar bien, me salió hermanos pero una noche el Señor me reprendí me decía no hay mejor lugar que estar en mi casa y volví a decir que no hay mejor lugar que estar en mi casa y que pueda adorar con el простор y la schöpselo y luego con el помínio y luego con el primer el primer y luego X y luego y luego con el primer ¡de marino! ¡de marino! He visto que no le ves tú ni visabas elablo he visitado que main y luego lo padre y luego ¡de marino! ¡de marino! еще viste yлюдo y y esto es esto que iba a la basura y se le va a la vez porque no es tu vida más otra vez y porque no es tu y mismo vas a cantar la vez una verdad Voy que ser y quedé vestido en la te y en el que te ves tú le ves y vas a ir y que te ves y pueblo mío dice revés tú te ves que te vas a ir si tú ves te vas a cantar revés tú y me estás vas a cantar y no te ves te vas a cantar y me estás te vas a bailar porque tú ves que te vas a ir porque yo estoy a revés y me estás te vas a cantar porque estoy de vista y me estás te vas a cantar de misa, porque tú viste y me sentí a la basada y no te ves ni a la basada y te revestuviste, porque me encargaré de vestir más alta que este lugar es jugando la bendita masaya, yo me voy ante misa y me sentí a la basada y me sentí a la basada, yo me encargaré de vestir más alta y la basada y me sentí a la basada y me sentí a la basada y me encargaré de vestir más alta y me sentí a la basada 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 No se venga a la venta de vestir de vista vaya, esta mano no caer de vestir. No se venga a comer de vista, la saca de esta fila va. No se venga a la venta de vista, la saca de esta fila va. Por el que vestir me encanta, yo te visto y me encanta la vestida de vista. Revelo dice Jehová y limpio mi pueblo dice Jehová. Y por paz en tristeza te vestivo a esta y en guta vestido a esta y en la espinja. Y por paz en tristeza te vestivo a esta y en la espinja. Y por paz en tristeza te vestivo a esta y en la espinja. Yo saco lo que vestir de vista vaya, no más que viva de la espinja. Y vengo trayendo almas de vestir de vista que este lugar es esta y en la espinja. Vengo de vestir de vista vaya y yo lo que da vestir de vista vaya. Mi pueblo grande dice Jehová, mi pueblo grande y unido de vestir de vista que este lugar es esta y en la espinja. Porque yo vengo de vista vaya, con que nada que viva de la espinja, de vestir de vista que este lugar es esta y en la espinja. La de vestir de vista ya, el más que no viva de la espinja es esta y en la espinja. mi pueblo, dicen señores, preparo mi pueblo, dice Jehová, en Catanebes, tú me divas en Catanebes, tú te viste más, Catanebes, porque tú viste más allá, hasta el año me lo poniendo, dice Jehová, tú te vas, 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 ¡Ves tu mi que me da vestir Masaya! ¡Cóndale vestir Masaya! ¡El día de vestir mi que me da vestir Masaya, no vestir Masaya, no te digan de vestir Masaya! ¡Anda de vestir mis sacándalos! ¡Gracias de vestir Masaya! ¡Que da manera urtada este lugar de vestir Masaya! ¡Pero el ángel que vestir Masaya no ve que me da vestir Masaya! ¡Que da manera urtada este lugar de vestir Masaya! ¡Que da manera urtada este lugar de vestir Masaya! ¡No voy a vestir Masaya! ¡Deja de vestir a la iglesia! ¡Dice Ibaquimasaya! ¡Pero no voy a vestir Masaya! ¡Dice Ibaquimasaya! ¡Porque pondré la vestir Masaya! ¡Sasán que vestir Masaya! ¡Y va a matar a ti! ¡Dice Ibaquimasaya! ¡Dice Ibaquimasaya! ¡El que se vete conmigo que tenga mucho cuidado pues! ¡El que se vete conmigo que tenga mucho cuidado! ¡Dice Ibaquimasaya! ¡Espera vestir Masaya! ¡Fuego de vestir Masaya! ¡Y cada desespero! ¡Dice Ibaquimasaya! ¡Te amaba porque la cama que le tiene! ¡Dice Ibaquimasaya! 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 abajo de la becanda clamando los quiero dice Jehová pero yo he visto dice Jehová y he puesto ángeles y dije que anda a la becanda no te mais hija mío dice Jehová no te mais de la becima de la becanda porque vestí de la becanda yo te cubriré dice el Señor no te mais porque aunque muchos tipos debes ser caída de la becanda ando que vas a ya lo voy a tirar dice Jehová de la becanda de la becanda y a la becanda de la becanda si te bendices Cristo de la gloria dice Jehová que vestí de la becanda a la becanda de 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 la becanda y contigo dice Jehová contigo dice Jehová voy a tratar Daniel dice Jehová de que te meire lo que Dios te puede hablar dice Jehová de que te meire dice Jehová hay una canica que se quiere escapar dice el Señor hay una canica que se quiere pegar en la corrida dice el Señor hay una canica dice Jehová nada podrá hacer y visto más allá sin que yo no lo revele dice el Señor que río palabra mía palabra tiona dice Jehová dice Jehová sacándole la estuta y vestir más cerca de la becanda sacándole la estuta y visto más allá afirma tus pies dice Jehová porque si no los afirman llegará dice Jehová y no vas a saber ni qué hacer en el momento de becanda la becanda pídeme palabra dice Jehová pídeme palabra y autoridad más dice el Señor gracias Cristo la gloria gracias gracias Señor dígamele gracias al Señor dígamele gracias 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 Señor gracias porque no estamos solos dice Jehová no estamos solos dice Jehová hasta el de la becanda y la bestia es y de la y y de la y de la y de la y de la de la y de la y de la y de la ¡Gracias! 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 con la cadena de obedeción caliva, con la sangre de Cristo Jesús, hoy en esta noche, hoy en la mamá, el Señor no crema, con gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Oh Señor, con toda tanta enemigo, con la tanta enemigo, Dios mío, con la tabú y con la cadena de esta hora, con libera a tu pueblo, que pase y chance, en el nombre de Jesús, de la sede, oh Dios mío, que toda cadena de obedeción, con la sangre de Cristo Jesús, que esta noche en Dios, sea noche de libertad, noche de gloria, noche de poder, y noche de ilusión de Dios. aleluya, 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 Señor, que lo vemos, que lo vemos, que lo vemos Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, por lo de dios señor te adoramos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Jesús, Señor, amén con este incusento de poder mi alma te adora te adora, te adora te adora mi alma, Dios aleluya 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 Hemos podido adorar a nuestros hijos, hermanos. No tenemos ni que temer, hermanos. Porque puede haber un ejército en este lugar, hermanos. Puede haber una luz que alumbraba. Una luz que me esplendecía, hermanos, en este lugar. No tenemos ni que temer, hermanos, sino que esgostemos hoy en la presencia del Señor. Y venga lo que venga y pase lo que pase. El pueblo del Señor está en victoria. Estamos en victoria, estamos en victoria. Que el Señor le bendiga a todos. Gloria al Señor. Qué hermoso el Señor nos ama. Damos gracias a Dios por su licitación. Porque estamos en las manos del Señor. Él pelea por nosotros. Gracias a Dios por ello. Dios bendiga a nuestra hermana Flor, que ha cantado maravillosamente al Señor, y Dios la ha usado en esta noche maravillosa. Así es que sintámonos confiados, que Dios pelea por nosotros. Seguimos con el servicio. Vamos a orar para que Dios bendiga al dador alegre. Oremos en el nombre de Jesús. Maestro de la gloria, en esta hora maravillosa, oramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Gracias por tu amor, por tu voluntad, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Bendice al dador alegre, Señor, el que puede dar, el que no puede dar. Gracias por tu licitación, Maestro de la gloria. Bendecimos tu nombre, te damos la alabanza, te damos la honra, te damos la gloria. Fortalece nuestras vidas, nuestro espíritu, Padre y celestial, en el nombre de Jesús. Bendice nuestra hermana, que va a cantar, Señor. Si quieres que van a recorrer la prenda, en el nombre de Jesús. Gracias. Nuestra hermana Melissa Cornejo, nos invita a cantar. Gracias. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Dios bendiga a quienes nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a con el Señor que Dios bendiga a mi pastor por el privilegio que me va a cantar para la prenda. Para que juntos cantemos, porque tenemos la cita del 63. Oye, Jehová, dime al mes de cantar, Quiero, Señor, tu nombre alabar y proclamar tu reino celestial y así cantar a él un ángel triunfar. Ahora vivo alegre cantándole al Señor mi vida peregrina muy pronto pasará y alegre con los ángeles mi alma cantará Oye, Jehová, mi alma te alabará quiero ensalzar tu nombre espiritual tu gran poder anhelo anunciar y así cantar alegre su cántico triunfar Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor mi vida peregrina mi vida peregrina muy pronto pasará y alegre con los ángeles mi alma cantarán mi alma cantará Oye, Señor, a ti traeré los canciones de amor así quiero elevar y contemplar tu reino celestial y así cantar alegre escuchándole al Señor escuchándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor mi vida peregrina muy pronto pasará y alegre con los ángeles mi alma cantará Dios bendiga a nuestra hermana Melisa que nos ha invitado a cantar esa bella alabanza, Señor esto está precioso y es que no es para menos estamos en vísper a la una festividad por lo tanto el calor ha empezado la búsqueda hacia Dios ha empezado y esta es la evidencia de que el Señor le está agradando la búsqueda suya que maravilloso es someternos a nuestro Dios buscarle el corazón porque de buscarle le encontramos a Él que maravilloso nos gozamos simplemente quiero dar algo rápido antes de dar el tiempo al predicador una noche de estas el Señor me daba que había una bendición grande y había profecía había misiones había lenguas más sin embargo el pueblo no creía la profecía que había duda se paró un barama en su inicio aleluya y le dijo mira estos ahora voy a levantar a otro y lo voy a usar y vas a ver que estos hacen caso miso lo que yo hablo y levantó a otro hermano de los que estábamos ahí y empezó a profetizar del hermano y lamentablemente los que estaban ahí hacían caso miso no creían me decían yo quiero que crean porque lo que yo doy es verdadero lo que dice aleluya por lo tanto querida iglesia creamos en nuestro Dios y lo vamos a decir a vivir y lo vamos a decir a vivir porque Él es el que habla en vez de nosotros no gozamos en la presencia del Señor así es que si queremos más bendición las puertas de la casa del Señor están abiertas tenemos cuatro servicios de oración hasta la última semana de junio dos aquí en Central Einstein y dos allá en Sherry y los de Tennessee también están buscando al Señor así es que vamos a ver la gloria de Dios vamos a orar para que Dios use el predicador en esta noche maravillosa oremos en el nombre de Jesús a rabarabá y rabarabá y rabarabá y rabarabá y rabarabá y rabarabá oh Dios te adoramos y te bendecimos en esta noche más y rabarabá aleluya te damos la alabanza a ti la honra y la gloria porque para siempre eres tú oh Dios reino de suprema alabanza hemos cantado al Señor hemos honrado tu nombre a través de la alabanza Señor Padre en el momento de la predicación usa tu siervo respalda tu palabra que es ahora habla mi vida habla este pueblo Señor en el nombre de Jesús bendice los que están conectados Padre gracias amén y amén bien nuestro hermano Nelly Reyes con cada uno de nosotros Dios lo bendiga hermanos vamos bendición que el Señor nos concede hermanos el poder estar esta noche en la casa de la nación juntos hermanos para podernos gozar en esta noche que podemos decir que bendición de Dios hay en este lugar gracias al Señor hermanos porque tiene misericordia de nosotros y y lo de atender verdad por nuestro Espíritu Santo que Él está con su pueblo con cada uno de nosotros cuánto lo alegramos por eso hermanos alabado sea el nombre del Señor hay algo hermoso en este lugar hermanos yo siento algo especial en esta noche y cuando Dios visita a su pueblo no hay hora de irlo bendito sea el nombre del Señor no lo quiero ofrecer en esta noche pero hoy nos vamos a ir a las 9 de la noche en este lugar bendito sea el nombre del Señor porque Dios ha hablado que Dios quiere que oremos hermanos y usted me va a decir yo voy a trabajar mañana pues yo también voy a trabajar bendito sea el nombre del Señor pero en esta noche bienvenido a adorar y a bendecir el nombre de nuestro Dios y si Dios lo quiere visitar en esta noche pues bienvenido sea en esta noche para nosotros alabado sea el nombre del Señor yo bendiga a cada uno de mis hermanos yo bendiga a nuestro pastor a cada uno de mis hermanos yo bendiga a nuestro hermano Francisco hermano que siempre es verdad que siempre hermanos que viene a este lugar siempre nos visita verdad pero vamos a leer la palabra del Señor hermanos vamos a predicar unos minutitos la palabra del Señor porque vamos a orar en esta noche y vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 12 versículo 11 en adelante hermanos vamos a leer un tantito porque no vamos a predicar mucho porque vamos a orar en esta noche gloria sea el nombre del Señor libro de los Hechos capítulo 12 versículo 11 en adelante vamos a leer los versículos de la palabra del Señor ya pues casi de mensajes predicado la lectura bendito sea el nombre del Señor 12 11 en adelante hermanos gloria sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor saludamos hermanos hermana Virginia hermano Panchito que están viendo que están viendo el culto del Salvador yo le bendiga hermanos los saludamos y vamos a orar por ellos en esta noche leemos la palabra como está escrito hablando al Padre del Hijo y al Espíritu Santo hermano y su letra nos dice entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marco donde muchos estaban reunidos orando cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron estás loca pero ellos aseguraban pero ella aseguraba que sí era entonces ellos decían es su ángel mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron cuando abrieron y le vieron ser se quedaron atónitos pero él haciendo con la mano señal de que callasen les contó como el señor le había sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue él a otro lugar esta es la palabra del señor hermano cuando nosotros leemos hermanos del apóstol Pedro sabemos que era un discípulo de nuestro señor jesucristo un hombre verdad que fue llevado allá al aposento alto a recibir la promesa del espíritu santo de nuestro dios desde allí hermanos Pedro era un hombre hermanos que hacía prodigio hacía milagros por la mano de nuestro dios en aquel milagro hermanos cuando iba a orar en aquella ocasión allá verdad al templo de la hermosa estaba aquel paralítico aquel cojo dice la biblia verdad bendito sea el nombre del señor pidiendo limosna bendito sea el nombre del señor y allí Pedro ya estaba lleno del espíritu santo del poder de dios hermanos cuando aquel cojo y que lo miró dice que le dijo mira te empezaba a pedir porque ese es lo que era así y a mira le dijo nosotros no traemos dinero pero si traemos algo especial para ti en esta noche no tenemos le dijo plata y oro pero en el nombre de Jesús de Nazaret levantate y anda desde allí dice que Pedro empezó a hacer milagros hermano empezó dice que aquel empezó a saltar y entró al templo alabando a nuestro dios tenía mucho tiempo verdad bendito sea el nombre del señor de estar en ese lugar queriendo recibir el milagro de nuestro dios aunque no era eso el propósito era pedir limosna bendito sea el nombre del señor pero dios hermano se acordó de él verdad por estos hombres hermanos que él verdad bendito sea lo había preparado lo había llenado del espíritu santo para que hicieran prodigio él había dicho desde antemano hermanos que iban a hacer señales bendito sea el nombre del señor iban a ver señales de ellos alabado sea el nombre del señor y por eso los había llenado del poder de dios alabado sea el nombre del señor sucesivamente verdad él hacía muchos milagros porque eso es lo que dios lo había mandado aquel enemigo hermanos se le levantó en directas ocasiones él hermanos comandaba hielo del espíritu santo siempre dios hermanos estaba con él bendito sea el nombre del señor en esto que viene ahí hermanos en esta noche y lo llevo así porque va a ser breve la predicación aquí hermanos dice bendito sea el nombre que lo había metido preso lo tenían custodiado bendito sea el nombre del señor no solo a él bendito sea el nombre del señor sino que también tenían otro discípulo ahí bendito sea el nombre del señor y la idea de este rey era matarlo bendito sea el nombre de él hermanos bendito sea el nombre de meterlo a la cárcel y matar al apóstol Pedro alabado sea el nombre del señor porque dice que lo tenían custodiado lo tenían cuidado pues bendito sea el nombre del señor pero sabe que es lo hermoso que dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él bendito sea el nombre del señor es que con nosotros unimos en oración suceden grandes cosas bendito sea el nombre del señor el enemigo se puede levantar con gran impacto pero la iglesia de la oración es una iglesia de poder que Dios está con ella y revienta cadenas en el nombre de Jesús de la soledad bendito sea el nombre del señor por él de la biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por él alabado sea el nombre del señor Pedro Pedro era un hombre que miraba que miraba visiones era un hombre bendito sea el nombre desde antes él había visto que ella sabe bendito sea el nombre del señor él recibía visiones cuando Dios envió a aquel ángel y le dijo que se pusiera la sandalia que se pusiera el abrigo que lo iba a sacar de la cárcel él en su imaginación pensó que era una visión que estaba viendo alabado sea el nombre del señor pero Pedro no sabía hermanos que ahí el ángel de Jehová es el que estaba librando de aquel lugar bendito sea el nombre del señor aquí la biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le está en el libro y afiende bendito sea el nombre del señor para él no estaba encarcelado para él estaba el ángel que yo había mandado para que lo sacara de aquel lugar bendito sea el nombre de Dios alabado sea el nombre del señor y dice la biblia bendito sea el nombre el que le dijo que le pudiera la sandalia y que iba a salir de aquel lugar bendito sea el nombre del señor alístate y sígueme bendito sea el nombre del señor y dice que empezó Pedro a poner la sandalia y a salir de aquel lugar con el ángel alabado sea el nombre del señor y dice la bendito sea el nombre del señor cuando este hombre hermano llegó a buscarlo ya Pedro y estaba en aquel lugar mire como es hermano la obra de nuestro Dios el enemigo puede tener cualquier trampa para cualquiera pero Dios sabe como lleva las cosas bendito sea el nombre del señor la biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien bendito sea el nombre de nuestro Dios alabado sea el nombre del señor y dice la biblia hermano que dice que el carácter iba sacando al apóstol Pedro y nadie creía no lo podía creer porque estaba listo Pedro para morir bendito sea el nombre del señor pero hermano en ese momento Pablo cuando te voy a leer Pedro entiende que Dios había enviado su ángel para librar a otra cárcel alabado sea el nombre del señor es que hermano hay cosas que nosotros no las entendemos que solo Dios no sabe lo que si le digo confiemos en nuestro Dios que le está con cada uno de nosotros alabado sea el nombre del señor y esa es la confianza que nosotros tenemos que Dios está con nosotros quien contra vosotros dice la palabra de nuestro Dios alabado sea el nombre del señor y dice la biblia bendito sea el nombre del señor que cuando yo saliendo fue cuando esta muchacha que salió porque llegaron a la casa de María y de que estaban reunidos los hermanos orando alabado sea el nombre del señor es que la iglesia era una iglesia primitiva era la iglesia de la iglesia de oración bendito es el nombre del señor es que hermano la oración tiene poder alabado sea el nombre del señor hay adversidades de la vida las hay pero en el nombre de Jesús son reventadas alabado sea el nombre de nuestro Dios porque cuando nosotros oramos y le pedimos a nuestro Dios vamos nosotros que vamos a ser victoriosos en el nombre del Dios todopoderoso alabado sea el nombre del señor y dice que estaban ahí reunidos orando así como estamos nosotros en esta noche bendito sea el nombre pero dice que ahí llegó y dice que lo vio esta muchacha llamada lo vio que iba llegando y dice que se alivió cuando lo vio a lo mejor ella no está orando me imagino yo no lo dice aquí bendito sea el nombre del señor quizás estaba distraído no está orando pero que ella sintió eso cuando vio que el apóstol Pedro va llegando es que hermanos queridos del señor cuando Dios da la respuesta por ver la nación que nos va a gozar bendito sea el nombre del señor hay tiempo para despedir a nuestro Dios y tal vez una vez y otra vez en el momento que Dios da la victoria lo gozamos y lo alegramos porque tenemos un Dios de poder alabado sea el nombre del señor y dice la biblia que esta muchacha dice que lo vio y llevó la noticia a los hermanos y no lo creía no lo creía porque Pedro estaba listo y me imagino que yo estaba pensando que yo lo había matado porque para eso hubiera metido un preso pero es que hermano bendito sea el nombre del señor Dios cuida de los suyos Dios cuida de los suyos que estaba creando de sus hijos bendito sea el nombre del señor es que acuérdense una cosa hermano que la fe del hijo de Dios va a ser probada bendito sea el nombre del señor por es necesario que pasemos orando nosotros porque hermano porque cuando nosotros oramos nos mantenemos firmes en lo que hemos creído alabado sea el nombre del señor y dice cuando vio esta muchacha que llegó la noticia y no creía pero Pedro estaba allí Pedro estaba allí y dice cuando lo vieron se gozaron mire sabe que si usted ha leído esto detenidamente ahí había una respuesta de nuestro Dios y un principio dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él o sea cuando es por él era directamente por él que estaba morando alabado sea el nombre del señor y sabe que que Dios no se queda con nada él da respuesta a sus hijos él oye a sus hijos dice que trámano justo y él los oye dice la palabra del señor es que un pueblo de rodillas es un pueblo victorioso alabado sea el nombre del señor el enemigo se levanta hermano de una y de otra manera pero mientras la mantengamos nosotros de rodillas vamos a ser vencedores de Cristo Jesús vamos a ser vencedores de Cristo Jesús no porque yo lo diga sino porque la palabra del señor así nos firma bendito el nombre del señor y por eso nosotros nos gozamos y nos alegramos porque tenemos un Dios de poder y que nada es imposible para él alabado sea el nombre del señor pero yo hasta por aquí voy a llegar hermano porque el tiempo ha transcurrido le dije que voy a predicar poquito vamos a orar en esta noche que Dios bendiga a los que han estado en sintonía que Dios le bendiga gracias por estar siempre pendiente de este hermoso programa acá que se tramite estos cultos y que Dios le bendiga a mis abuelos que están allá en el Salvador que Dios le bendiga también a nuestro hermano Tito me imagino que lo está viendo y a todos hermanos que Dios le bendiga en el nombre del señor así es que hermanos